Ay pero que bendición el elote Nutella y queso, ay cristo Quiero el elote Quiero el elote Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hoy les damos un videito de comidita Que hace rato creo que nos reaccionamos a un video de comida De hecho necesitamos un video de la capital ya Ya, es una gente que necesitamos uno ya Entonces el videito se llama Y cito, 10 comidas callejeras mexicanas que debes probar Rico Y callejeras, o sea que los podemos encontrar así Simplemente caminando por ahí Exacto, me sirve Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videitos Recuerden dejar su like si les está gustando nuestro contenido Comentar y muy importante compartir Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como los instagram personales Y el instagram del canal Pasarse por telegram al grupito VIP Y pasarse por el canal de vlogs Es que comencemos 10 Comidas Callejeras Mexicanas Irrechazables Pero dime Demis ¿Dónde te encuentras ahora? Pues aquí estamos en San Cristóbal ¿Qué más quieres? Quiero que me enseñes la comida callejera Pues te voy a enseñar la comida callejera Empezando por la mañana Lo que se encuentra mucho en la mañana Son los puestitos de jugo y frutas fresca Como el de allí Solo jugos en la mañana Pues claro que no Eso nada más fue el arranque Ahora empezamos bien con los tamales Estamos en frente de la catedral Y ahora no pueden ver Porque en la sombra Están las señoritas vendiendo tamales Aquí Nancy ya está listo para que le sirven el tamal Trae los trastes de casa ¿De qué lo vas a pedir? De pollito con chipilín ¿Sí se llama así? Sí se llama Pollito con chipilín ¿Y qué más tiene? De purpoño nomás Entonces esto es tu desayuno amor Claro que sí También acompañado el tamalito con un café delicioso Es fácil para desayunar el tamale Y le conviene bien así Atolito, café Un desayuno rápido Ah, yo quiero Dile que me dé Pítese lo Meto la mano Mira la cara de ella Convivir con la gente en la mañana La masa y el pollo Es un equilibrio perfecto Pero la verdad ¿Cómo es que se hace esta masa? ¿Cómo se hace esta cosa increíble? Es de maíz Está bien rico, ¿no? Se muele Un buen equilibrio Y se masa con agua, sal Entre el pollo y la masa Y después se pone el carnita Y ahí se tapa ¿Ustedes lo sabían? Después ya le ponemos en la hoja Todo un trabajal Porque hay que empaquetarlo Con esta hoja de maíz Para que no se desmorona el tamale Mamma mía Se ve muy rica esa comida en la mañana Y eso no es todo En la mañana hay tacos mañaneros Y de hecho aquí tengo un puesto Que me gusta mucho allá afuera Ya se puso Jorge con su cestita Con los tacos mañaneros De canasta Vamos a ver lo que tiene hoy día Hola, Demi ¿Qué traes Jorge? ¿Qué tacos tienes? ¿Cómo estás? Tengo ahorita de chicharrón Frijolitos Y papá con chorizo Prácticamente una receta La puede hacer todos Pero que tú le pongas el empeño Y el amor a la comida Yo creo que esa es la magia Después de los guisos Ya vas armando los tacos Y los vas acomodando en la canasta Yo me he quedado choqueada Con que toda la comida que has visto Es supuestamente desayuno Son cosas que nosotros nos comeríamos A la hora del almuerzo O la comida Yo siempre lo he dicho O sea que nosotros tenemos Una diferencia cultural muy grande Entre desayuno y Aquí un desayuno es un pancito Un refresquito Un juguito Café con leche Esas cosas más como No sé Livio, ¿no? Ajá Pero esta vez Te llenan desde El taco Desde que te despiertes Por eso los niños mexicanos Son tan inteligentes Porque los alimentan Desde chiquitico Y desde temprano ¿Ves? Tienen tres comidas fuertes Tú ves Y uno aquí desmelendrado 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 Para que todos se mantengan calientes Entre ellos Y al final ya se le pone la salsa Que es el aceite A mí dame dos de chicharón Y papa con chorizo Y Nancy ¿Qué quieres? Yo quiero de papi de frijoles ¿Qué quieres, Jorge? Por favor Frijoles Ay, la salsa verde Cuidado Ay, el chicharón Es que bueno Ay, se ve bien bueno Ay, está rico Míralo los dedos Ay, triste Ya Nancy Está casi acabando Sus taquitos mañaneros ¿Cómo está enamorado? Los taquitos de canasta Rico Yo casi acabo los míos Y la verdad Es la mejor manera Para empezar el día Con unos taquitos de canasta Y es todo un arte Hasta conseguir estos tacos En la canasta ¿Cuál es tu secreto, Jorge? La magia ¿La magia? ¿Y al mediodía ¿Qué es lo que ocurre? Oh, ya es la hora del almuerzo ¿Pueden oler esto? No, no lo pueden oler, mi amor No, porque nada más Están viéndolo en el video Pero yo siento un olor A carne asada Y creo que Que viene de aquí Vean Disculpa, ¿te puedo grabar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy asando carne Bistec Oye, como que me entró ganas De una torta ¿Tienes tortas aquí? Sí, tengo la torta loca Y la ranchera Torta loca Como en este lugar En el video que se llama Taco loco Taco loco Hay que comer la torta loca, ¿no? Sí, sí La torta loca La torta loca Muy buena Me encanta la mezcla de carnes Con el queso El pan crujiente Viembre, pastor Bistec, chorizo Carnes frías El almuerzo perfecto Excelente Buen aprovecho ¿Y qué es lo que hay en la noche? En la noche hay un ambientazo espectacular Vean nada más Cómo se llenan las calles de San Cristóbal Pura felicidad en las calles No necesitas nada Pues necesito que comas más comida callejera No, ya no puedo Estoy súper lleno No viste los tamales que me comí Luego los tacos de canasta Y al final Ese tortazo tremendo La verdad No puedo más Te lo juro Estoy súper lleno Solo quiero disfrutar la noche Ándale Unos taquitos al pastor Seguro que te puedes echar Bueno Siempre hay espacio para unos tacos De hecho Sé que ahí En la esquina Hay unos buenos tacos Vamos para allá Demis por favor Mira este Es el último taco Que me va a caber hoy día Y luego voy a explotar Por favor Ayúdame Y acaba El video de la mejor manera posible Porque ya no cuentes con mi ayuda No voy a poder comer más La popi Ya perdimos A Demis No aguanta más Su estómago No está hecho Para tanta comida Callejera La verdad Ya me sentí un poco raro Hablar conmigo mismo Durante tanto tiempo Ahora solo somos yo Y tú Tú Y yo Nosotros En una intimidad Pero continuamos Con el siguiente Plato callejero Que a mí En lo personal Me fascina Es como un taco gigantesco Que no es un taco Se llama Tlayuda Reisenders Me encuentro en Oaxaca Y me topé con este chavito aquí Que me quiere enseñar Cómo se hacen las tlayudas En la Oaxaca Las tlayudas son muy famosas Tlayuda es una tortilla gigantesca Cómo es de grande la tortilla Le puedes echar quesillo Que es queso oaxaqueño Ocesina ¿No? ¿Qué más? Tazajo Guacamole Guacamole No puede faltar Aquí adentro Ocurre la magia Al echar un frijol Es quesillo Y tazajo Continuamos Con la siguiente comida callejera Muy popular Aquí en México Los chapulines ¿Qué onda Demis? ¿Entonces te atreves a probarlos? No, definitivamente no Nunca digas Que no te gustas Sin probarlo Creo que es algo Irrechazable De probar Cuando uno llega a México Porque cuántas veces Puedes decir Que hayas comido Insectos Y aparte de eso Es algo muy cultural De México Y no puedes irte Sin haberlos probado Eso sí Quítale antes Las patitas A los chapulines grandes Para que no se enreden Entre los dientes Porque esa sensación Me causó Un poco De náuseas Es una monstruosidad Otra cosa Que se encuentra En cualquier esquina Es el elote O como también se le conoce El choclo O el maíz Embarrado en mayonesa Se le echa queso Y chile encima Estando ir a la plaza Viajas a comer elote Con maíz Oye con maíz Con mayonesa Y ketchup Ay que rico Se le echan queso ¿Sabe? Uuuuuh Es las papitas frescas Puestos de papitas frescas cortados Nada de sabritas, nada de cheto Papitas frescas Es salsa valentina y el polvo, el chile en polvo Chile en polvo y limón Y por último algo que se me hizo bien europeo Las marquesitas Son un poco más delgadas que las crepes Mezcla nutella con queso Philadelphia Que al inicio se me hizo bien raro Pero luego cuando lo probé dije ¡A la mamma mía! Esto está sabrosísimo Como me acaban de explicar aquí La familia, la marquesita Es como una crepe Que lleva queso holandés ¿Y cuál les gusta más a ustedes? A mí la de Nutella Nutella con queso Está de acuerdo la familia En este, sí, en este está rico Flote y marquesita Marquesita ¿Tú la pediste con Nutella? Con queso de bola Queso bola y Nutella Nosotros tenemos la tradicional Solo la con queso bola Y la masa es como azucarada Es dulce por afuera Y salada por dentro Esto fueron 10 comidas callejeras Pero obviamente hay mucho más Y no lo acabo en un solo video Ay Dios mío ¿Qué me acabas de hacer? Jorge le echó toda esa salsa al aceite Ya quedó listo Para repartir estos tacos de canasta ¿Qué me acabas de hacer? ¿Qué me acabas de hacer? Haces tu propio lote Y le clavas el palito Y lo No hay queso Ah no Que me lo recuerdo Es que venden queso del malo aquí Sí, el queso del malo aquí Es asqueroso Tan caro y tan malo Es queso blanco No sé cómo Creo que ese queso no existe aquí en Cuba El queso blanco Ay no sé Yo no estoy soportando No estoy soportando Quiero elote Quiero cosas con Nutella Con queso Quiero todo Quiero tacos del pastor Tacos del pastor Yo quiero tamal Y los tacos de canasta Se veían buenísimos Había con chicharrón Había con chicharrón Mija no se siente que si nos fuéramos para México Nos volveríamos poco a poco mexicanas Y desayunaríamos esas cosas también Seguro Marisa Marisa no puedo No soporté No soporté En fin Hasta aquí el videito de hoy Comentennos ahí Cuál es su comida favorita La que más comen De las que él dijo Fotitos de sus comidas También vendía bien No importa Nosotras chismeamos Y bueno Y bueno Si han ido Algunos de estos puestecitos Que él mostró También chismenos Etcétera Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Y hasta un próximo videito Chao Chau Chau